Bueno, vamos a pegarle con el Buller 95S, a ver, está la mar bastante picadita, ufff Se lanza bien, tiene pesos segundos, 28 gramos la Sil, vamos con la Bloody Marine, 50-50, acción progresiva A ver si pescamos algo ya, que ya toca, ya toca grabar A ver, que se vaya hundiendo, que se vaya hundiendo, ya se agarra mejor, no lleva pala ni nada, pero agarra muy bien en el agua Ahora tironcitos cortos, a ver, más o menos, parada, dos toques de puntera, dos vueltas, más o menos que se vea Luego más rápido, más pausado y la repetida, repetida, repetida Madre mía como pega Llevo, 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 llevo Con el Buller 95S, eh, cabecea, eh A ver si son lubinas, aquí a la fuma A ver, a ver Uuu, se ha sueltado Está tocando la piel No, 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 no A ver, con el rosa A ver, con el pelo Teo donde voy a despedir ¿A ver si estou dando la agenda? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video O una olada 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 Bueno chicos O una olada 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 Ya está con esta se va para allá O una olada